www.quesopapanama.net Síguenos en Instagram Arroba DJ Aurelio 507 La taquilla La web que comanda el sistema DJ Aurelio Aurelio 507 Quédate con el kit entrando entrando Se mata, se pica, se explota y se tierra Háblame claro si necesitar una guerra en el ETR Le enseñan como se trata la perra abuela Tocan las puertas Son los niños de las otras guerras Dicen que te quieren ver cojo De donde te vean te meten el plomo No me preguntes por qué tengo los ojitos así No me preguntes por qué tengo los ojitos así Sabes que estaba con los frenes quemando Y mami así me conociste tú Ando blanco así que maneja tu portateco Y te voy a escribir algo conmigo Cuando te me hagas el pequeño de tu corazón Y te voy a dejarlo de fíjate Hasta luego El surfer Puro papelón Y te voy a dejarlo de fíjate Sexy, sexy lady My baby, my perfect Yeah, number one No matter what, dem a coach you for You no get dinner, plus a wife you clear your furniture Yours is a mima, so you no walk and bust a sweat unless You in a gym, anxious and a ton of sexy type Bad girl a bad girl, straight gunny gunny X to the 5 drive, vibe on a dummy If you have a problem, go name out your mommy Rise, I can't put them directions, mrsr Yeah, 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 yeah A dos, in the middle, I'm going to keep If you want, I'll be back Ta-na-na-no Ta-na-na-no Not even the roof She put up of me Kiki, sign of me and tell me she love me If she will be up on next girl, she comes to me Ta-na-na-na-no Apaga la luz Y quítate la ropa Y sé que a ti te gusta así que cállate por favor Te gusta que te jalen por el pelo y que te... La taquilla La web que comanda el sistema DJ Aurelio Y entrega el chocho Tu signo El artista del gueto Oh no Oigan el bad boy Quieren tapar al bad boy Quieren borrar al bad boy Y eso fácil no podrán Porque yo soy el artista del gueto Donde los guay son violentos Y cargan su bomba Y cargan su bomba Hey Yo me acuerdo de esos days Tiempo de la voz platón Que ahora escuchen mi story Rigueto story Oigan mi story Batman story Hey Yo me acuerdo de esos days Tiempo de la voz platón Que yo vendía bolsas con el DJ Y la voz No quiero olvidarte Tiempo de la voz Si vuelves Que no seas pajón de mi Lo que no me queda se devuelve Este se Mami deja el llanto Tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó Y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije Pero yo te iba a olvidarte lo dije Quiere que vuelva pero no No soy un boomerang No Que lo tiran y regresan mami No No te seré Policía Discúlpeme señor Oficial Yo tengo mi permiso Porque no hay Oficial La gente quiere El pleno El pleno El pleno De la bala El pleno 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 Dicen que soy un delincuente, por y la gente es lo que habla, por mi que hablen, que comenten, porque a nadie puedo donar. Gracias a Dios le doy porque él me trajo a ataque, no me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Pollo que digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colora'o. Dicen que soy un bandolero donde voy, y voy a seguir con mi tumbao' y con mi tumbao' y con mis ojos colora'o. Sigue bailando mi amor, tú sabes que a mi me gustó tu danza. Dicen que soy un bandolero donde voy, y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colora'o. Hablame claro si me abre la puerta, pasa la llave y deja la rechaza. Dicen que soy un bandolero donde voy, y voy a seguir con mis ojos colora'o. Dicen que soy un bandolero donde voy, y voy a seguir con mis ojos colora'o. Dicen que soy un bandolero donde voy, y voy a seguir con mis ojos colora'o. No manas a no find a ugly face Boutness no wear my face Who no music, who are you a waste? Love me in a border in a ways Why can't I tell you you start... Inicia aquí Cierra los ojos bien Hola, aquí piso tu deseo Para que estés a mi lado Me pente, me acariche Y no me cuesta O sea, como que no me disto No me hai proque, honey Hasta como que no me atisto Yo me veo loco y ahora insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque yo te vi de duda Un secreto entre ese cripto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones es caro Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora tú cambió, te toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú cambió, te toca a ella Marí una botella Y eso es que a mí me corre Y que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie No te quiero pa' mí No te comparto con nadie Ando en la almohada No te quiero pa' mí No te quiero pa' mí No te quiero pa' mí Pon, pon, pon Ponte encima de mí Bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llega el lugar ya que esperen Que se contiene tu hombre Que los vecinos siempre están en mi nombre El que come calla o repite Con ella imposible que me quite Como le fallaron esta puerta pa' el desquite Ella te controla el acceso pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiar de... La taquilla, la web que comanda el sistema DJ Aurelio Falta sobre mis paletas Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo tratar tu sonrisa La maldita, la maldita, la maldita Ay! I'm a Misha, I'm a Misha Yo sé que por mí mete la vuelta completa No es ni un cielo que en la cama Berma la tropeta Y un prometedor extra en la gaveta Y esta no es la vida que pa' mí quería Trabajanamiento, crimen y maliantería Llega el tiempo de retroceder De vuelta al ochenta y cuatro Voy a cantar como cantaba el gato La escuela de Papá y Roy y Prince Jazz Go DJ style, el original danza Mira, 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 mira needed Y esta no es la naturaleza Baila no quise como águil Crío, amigo, señor oh no me meto en tu vida Me дня me paral Bitch�ara, dime digo no tevén Se nota que no tienes idea que signifique el amor Anda por el mundo corriendo el rumor Que eres de esas diabitas que rompen corazón Y lo negas partido en dos Porque tú no sabes del amor No digas que sí Porque yo sé muy bien que no No te preocupes No te preocupes Check it Se preguntaban por qué el rookie no tenía una canción Con el nombre de una chica y una historia de amor A que esta la termine la hice y voy a cantar Que esa chica esa no es Jancy Sí 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 Que las quiero decir Por qué las Volume soours Que tienen a su madre No la hagan sufrir Que las quiero asor Y no quiero ser tenemos Sounación ¡Suscríbete! 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 La taquilla, la web que comanda el sistema Pero mira mamacita, nos iremos a viajar Y todo el mundo se va a ir a viajar a Panamá Pero Twins, se pueden ir a gozar A todos los países Que dicen no me lo crean que se llaman Mariflora Que dicen no me lo crean que se llaman Mariflora Que dicen no me lo crean que se llaman Mariflora Que dicen no me lo crean que se llaman Mariflora Mona, Mona, Mona Olisa Ey Chicho man te ama Mona Lisa Mona, Mona, Mona Olisa Ey, Mona Ay mamacita You got a fast car I wanna take it to anywhere Maybe we can never be in you I can see Ey Education ma fulla education Education ma fulla education Education ma fulla education Education ma fulla education I come to teach you right and me na go teach you wrong The A for the action and B for the mom C for the chicken with the club Education ma fulla education Education ma fulla education Hasta cuando es la lucha Ellos lo que quieren es la lucha Que la lucha es la lucha Que le consumen sus destañas de nuevo Ellos van pensando que esa vaina es fuego Que le han suelto en el carricoche Garacias Demencias Atorgancias Delincuencias La puras Borracheras Canas y rites Funeral 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 Speaker 3 Apuja Arriba La mano Arriba La mano Arriba Las manos Ponte ited Ponte erw w 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 Ya dey ma cheesme Bowen mi dipas, te porto, m cu do viesme Babylana cheesme Ya dey ma cheesme Chiriano ma fuerza mas grande de l'industria We ready La taquilla La web que comanda el sistema DJ Aurelio Síguenos en Instagram Arroba DJ Aurelio 507 Trompe, trompe, trompe Ese cuerpo ya lo Trompe, trompe, trompe Tenguilla Múimelo, bájalo, sube y catealo Múimelo, bájalo, sube y catealo Múimelo, bájalo, sube y catealo Ella es calladita Pero por sexo es atraída Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella es calladita Pero por sexo es atraída Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Cómo es? Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así Tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé de ti Te veía tan enamorada Que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Me encuentro todo lo que tengo Y también quieren verse así Subimos de cero a cien Y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos Nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga A la Homero le compramos los berries y los haka Se te sienta en el cuello Te mueres y trata Aquí no hay miedo cabrón Los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga A la Homero le compramos los berries y los haka Se te sienta en el cuello Te mueres y trata Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorados Con mi capo vivo Este resto me lo han dado Oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La taquilla, la web que comanda el sistema Si te vas, yo quiero saber si tu te vas, mami, cuando tu quieras Cuando tu quieras, yeah, yeah Nadie te está aguantando y la puerta está abierta La taquilla, la web que comanda el sistema DJ Aurelio Y yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la ruta Como te explico, no me complico Ten, que raro que no haya mao Un par de filas que mao Pensando en ti, en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quieras Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucci o de Prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué va a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monto? Tengo un peli, un Roll Roy Ella tiene los oca Yo no la paro y a veces me ira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama, yo me hice como ella si puedo hacer Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelo a nuevo, me siento ardiente en la mía Mami, ya ando bien perfumado Y la paga, pues si nos fijan sin misterio Tienes el desplacer, que he cerrado el mundo Y no vine pa' perderse Apaguen los celulares TeFormo La taquilla La web que comanda el sistema DJ Aurelio La taquilla La taquilla Lo malo no es lo que me hiciste sentir Lo malo fue que confié en ti Lo malo no es que te vayas a ir Lo malo es seguir pensando en ti Dile que bailando te conocí Dile que esta noche me quieres ver Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce quedan por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Oye ¿Quién fue? El más guapalloso El más guapalloso Es que tiene los cuatones nerviosos Más chico y más bellaqueo que no es loki Este caballo no coge con yo que iba en la luna Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da Ella le da Entraba en la discoteca así DJ Aurelio Síguenos en Instagram Arroba DJ Aurelio 507 La taquilla La web que comanda el sistema En soledad Cuando te la sé Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone Yo no te quiero ni ver Eres un asesino Un diablo en cuerpo de mujer Canta más que aparece El pasado se olvida No hay quien nos impida Si estamos solos Vamos luego Y enseguida Moon No hay quien me olvidar-me insistirte a frente, dime te salvo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayas ubicuar Epa Nomás tiré unas peles reponentes como creal reponente Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 La taquilla La web que comanda el sistema DJ Aurelio Síguenos en Instagram Arroba DJ Aurelio 507 Arroba DJ Aurelio Arroba DJ Aurelio 507 Arroba DJ Aurelio 507 Gracias por ver el video.